Para tener una carrera laboral y una vida personal y profesional exitosas, es fundamental desarrollar un buen nivel de inteligencia emocional. En este curso de Inteligencia Emocional, exploraremos el modo en que podemos gestionar nuestras emociones y las emociones de los otros para lograr ese éxito. Ustedes se preguntarán por qué gestionar las emociones y especialmente en el ámbito del trabajo, particularmente porque vivimos en un mundo incierto, en donde tenemos que innovar permanentemente, donde tenemos que cambiar, donde tenemos que interactuar con mucha gente y muy diversa. Y eso nos pone frente al desafío de tener que gestionar muy bien nuestras emociones y también frente al desafío de ser empáticos y saber cómo gestionar las emociones de los otros para desarrollar relaciones de confianza en el largo plazo. La inteligencia emocional es la principal competencia de los líderes. Es lo que hace ver los calmos en las peores de las crisis. Es lo que los hace ser inspiradores para sus equipos y grandes y auténticos comunicadores. Mi nombre es Lorena Díaz Quijano y te doy la bienvenida a este curso de Inteligencia Emocional. En este curso podrás descubrir qué es la inteligencia emocional y por qué es importante gestionar las emociones. Analizaremos emociones clave en detalle y aprenderemos a poder decodificarlas. También podrás comenzar a trabajar en tu propia emocionalidad y en tu automotivación y tu autocontrol. Y además te compartiré herramientas para que puedas relacionarte de la mejor manera posible con los demás en tu entorno laboral. Nos focalizaremos en los conceptos de empatía e influencia como fundamentales en la vida laboral. También les voy a compartir pautas y recomendaciones para que puedan gestionar las emociones propias y las de los demás. Para que puedan desarrollar su inteligencia emocional. Para que puedan trabajar las competencias intrapersonales que nos permiten conocer y controlar nuestras propias emociones. Y las competencias interpersonales que nos permiten conocer las emociones de los demás para poder desarrollar relaciones efectivas con ellos. Te recomiendo entonces que mires el curso, hagas los ejercicios que te propongo, también los test de inteligencia emocional, pero sobre todo que practiques a gestionar las emociones. Puedes hacerlo solo o acompañado, pero no dejes de intentar llevar a la práctica cada uno de los aspectos que vayamos descubriendo en el curso. Daniel Goldman, psicólogo estadounidense y autor del libro La inteligencia emocional, explica que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos, de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es decir, la inteligencia emocional se refiere a qué tan buenos somos manejándonos a nosotros mismos, lo que se denomina inteligencia intrapersonal, y a nuestras relaciones, lo que se denomina inteligencia interpersonal. Entiende que primero tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos para después poder liderar a los demás. Los seres humanos no podemos elegir qué tipo de emociones sentir, pero sí podemos decidir gestionar nuestras emociones de manera inteligente aprendiendo a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Las personas inteligentes emocionalmente conocen sus propias emociones y cómo éstas afectan sus decisiones y sus comportamientos. Y saben leer las emociones de los demás, sus necesidades y preocupaciones. Saben cómo influir, conectar, comprometer e inspirar. ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional? Básicamente trabajando en los siguientes conceptos. Lo primero que debes preguntarte es cuánto te conoces, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, qué es lo que los demás piensan de ti y la diferencia entre ambas percepciones. Luego es importante que te preguntes cómo te manejas y controlas, tus emociones, tus acciones, emociones, tanto en momentos normales como en momentos de estrés. A continuación deberás pasar al plano social y preguntarte cuánto conoces a los demás, sus emociones, sus fortalezas y debilidades, sus sentimientos y necesidades, sus valores. Una vez que los conoces, ¿cómo desarrollas relaciones con ellos? Es decir, ¿cómo utilizas lo que conoces de los demás para desarrollar relaciones con ellos? En resumen, la inteligencia emocional es la capacidad de conocer y regular nuestros estados de ánimo y emociones, controlar nuestros impulsos, motivarnos a nosotros mismos, perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, diferir las gratificaciones en pos de un logro superador y de empatizar con los demás. Según Mayer, maestro de Goldman, existen tres estilos de personalidad de acuerdo a la forma de ver y de tratar las emociones. Las personas que son conscientes de sí mismas, las personas que están atrapadas en sus emociones, las personas que aceptan resignadamente sus emociones. Es importante que puedas pensar en qué grupo te ubicas tú. Sin saber demasiado aún sobre inteligencia emocional, ¿dónde crees que te ubicas? Y entonces, ¿qué grado de inteligencia emocional crees que tienes? ¿Alto, medio o bajo? La importancia de la inteligencia emocional en la actualidad está dada porque tanto las organizaciones como nosotros mismos como individuos vivimos en una época de grandes cambios e incertidumbres, con mucha competitividad y con un estado de gran productividad. Esto hace necesario que trabajemos permanentemente en equipo, que nos adaptemos a los cambios, que nos articulemos con otras personas, que podamos coordinarnos, que podamos consensuar. Todo esto requiere grandes aptitudes emocionales. Hace algunos años atrás era suficiente con que una persona estuviera dotada técnicamente. Esto es, que fuera portadora de lo que tradicionalmente se considera la inteligencia para que fuera exitosa dentro del ámbito de las organizaciones y tal vez en su propia vida. Sin embargo, en la actualidad la exigencia es mayor y requiere para poder cumplir las metas de la organización, articularse con otras personas. Para que esto sea posible, es fundamental el desarrollo de la inteligencia emocional. Las habilidades y conocimientos técnicos se encuentran en el mercado sin inconvenientes. El problema es encontrar personas que hayan desarrollado la capacidad de relacionarse en modo eficaz con otras personas, es decir, que hayan desarrollado su inteligencia emocional. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos enseñan a lavarnos los dientes, a sentarnos correctamente a la mesa, a comportarnos de manera adecuada en ciertos entornos sociales, nos enseñan a andar en bicicleta. Sin embargo, hay algo que muy pocos de nosotros hemos tenido en nuestra formación de niños, reconocer nuestras emociones y gestionarlas con efectividad. Este es un camino entonces que tenemos que hacer ya de adultos porque es un requerimiento para nuestra vida social, para nuestra vida laboral y para nuestro desarrollo profesional. Revisando algunas encuestas sobre lo que buscan las organizaciones, advertimos lo siguiente. Buscan personas que sepan escuchar y comunicarse oralmente, con adaptabilidad, flexibilidad y respuestas creativas ante las dificultades, los obstáculos y las frustraciones. Con autodominio, con confianza en sí mismas, que estén motivadas y se puedan automotivar y que no estén permanentemente esperando que la motivación venga de una fuente externa. Que tengan capacidad de trabajar en busca de objetivos, que puedan sentir orgullo por los logros alcanzados, que puedan tener un espíritu colaborativo y de trabajo en equipo, que tengan habilidad para conseguir acuerdos, capacidad para conducir a otros y que puedan tomar decisiones. Todas estas competencias están relacionadas con la inteligencia emocional. Ninguna de estas competencias se estudia en la universidad ni se estudian en las tecnicaturas. Todas son competencias que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida a partir de las múltiples interacciones que tenemos. Tanta conciencia hay de esto que ya las currículas escolares están empezando a modificarse y están incorporando como cuestiones a trabajar con los alumnos el desarrollo de la inteligencia emocional. Esto para favorecer el conocimiento de sus propias emociones, pudiendo así regular sus emociones y trabajar para la automotivación. Vamos a hablar acerca de nuestras emociones y cómo ellas afectan nuestra voluntad de acción e incluso nuestra cognición. Cuando pensamos en nosotros como seres humanos podemos identificar algunos aspectos que nos caracterizan. En principio hay algo que nosotros podemos hacer a diferencia de todo el resto de los seres vivos que es utilizar un lenguaje. Primero para atribuirle sentido a las cosas que nos van sucediendo y luego para poder expresar cuál es el sentido que nosotros le atribuimos a nuestra experiencia y así poder compartirla con el resto de las personas. Es así entonces que hay un lenguaje que nos caracteriza como seres humanos, que es complejo, que es abstracto, que nos permite pensar lo que nos está sucediendo en la actualidad, que nos permite rememorar hechos que nos sucedieron en el pasado y que nos permite proyectar un futuro. Algo que los animales no pueden hacer porque su lenguaje está únicamente enfocado en el presente. Otra cosa que nos caracteriza como seres humanos es que tenemos un cuerpo y ese cuerpo se manifiesta a través de diferentes acciones. Por último, algo que nos distingue del resto de los animales es que somos poseedores permanentes de emoción y las emociones entendidas desde la inteligencia emocional son básicamente información, información importante sobre pensamientos, actitudes y acciones. El ser humano vive en la emocionalidad. Para el ser humano las emociones son un estado basal, son la base del lenguaje que usamos, son la base de cómo responde nuestro cuerpo. Sin embargo, no podríamos identificar en forma permanente por dónde comienza este circuito. Frente a cualquier experiencia que tengamos que atravesar en la vida, puede ser que lo primero que se nos dispare sea un pensamiento que va a repercutir en nuestro cuerpo y este en nuestra emoción. Si por ejemplo nos invitan a dar una conferencia y pensamos que no podremos hacerlo apropiadamente, puede suceder que el día de la conferencia ese pensamiento se manifieste a través de nuestro cuerpo y amanezcamos sin voz. Lo que nos puede poner en una emocionalidad de enojo contra nosotros mismos y contra la vida. O frente a una situación particular, puede ser que nuestro cuerpo reaccione en forma primaria generando un pensamiento particular y esto genera un impacto emocional específico. Por ejemplo, frente a una situación de estrés, que puede ser la conferencia del caso anterior, nuestro cuerpo puede reaccionar a través del sudor. Que eso nos haga pensar que no podemos controlarnos y que en consecuencia nos sintamos desbordados. O quizá una emoción acude a nosotros, genere un tipo de pensamiento y luego una reacción corporal específica. Por ejemplo, frente a un ruido extraño podemos sentir mucho miedo. Eso puede llevarnos a pensar que si algo nos amenaza no podremos defendernos por el miedo que sentimos. Y a su vez, el cuerpo reaccione paralizándose o haciéndonos respirar muy fuerte, poniéndonos aún más en peligro. Es decir, estas tres dimensiones, emoción, cuerpo y lenguaje, son las tres dimensiones que nos caracterizan a los seres humanos y nos distinguen del resto de los seres vivos. ¿Por qué decimos que las emociones son un estado basal en el ser humano? Primero porque no hay posibilidad de no sentir emoción. Puede ser que no las tengamos identificadas, que no seamos conscientes de la emoción que estamos sintiendo. Pero las emociones siempre están presentes en nosotros. Todos tenemos un determinado repertorio emocional que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Y ahora que hemos hecho una introducción a las emociones, es importante que empecemos poco a poco a reconocer las emociones que vamos sintiendo. Las emociones cumplen un rol fundamental en los seres humanos. Al ser información importante sobre pensamientos y acciones, entre otras cosas, nos permiten tomar decisiones. Les voy a contar una historia. En una oportunidad, una persona que trabajaba en una fábrica de hierros tuvo un accidente. Un día, caminando por la fábrica, se le cayó un hierro sobre la cabeza, que perforó su cráneo y también su cerebro. Las maniobras de los médicos pudieron salvarle la vida. Sin embargo, el cerebro, en la parte que regula las emociones, se vio gravemente afectado. Cuando la persona se repuso y recobró su autonomía, comenzaron a estudiar cómo el accidente había afectado a su cerebro y cuáles eran las consecuencias que esto tendría. Y empezaron a advertir que una de las mayores consecuencias de la alteración del centro de las emociones es que si no tenemos emociones, no podemos tomar decisiones. Este señor salía a la calle y no podía decidir si cruzar o no, porque no sentía miedo. Y el miedo, que sirve para protegernos y prestar atención, es fundamental para decidir si cruzar o no la calle. No podía entablar relaciones sociales, porque no había nada que lo despertara emocionalmente en ninguna de las personas con las que él interactuaba. Como ven, la emoción es un estado basal, porque es la que nos permite convertirnos en seres sociales plenos, tomando decisiones cotidianamente. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Sirven para movernos, para tomar decisiones, para no quedarnos quietos. Son un movimiento que proviene de nosotros mismos, un mensaje interno, a veces muy desconocidas para nosotros. Decimos, me siento muy bien o muy mal o no tengo ganas de, o no tengo ganas de quedarme quieto, pero no siempre conocemos el mensaje que las emociones nos quieren dar y por eso tenemos que prestarles atención. Imaginemos que nos duele un dedo de la mano, pero no le prestamos atención. Hasta que empezamos a prestarle atención y vemos que el dedo estaba sobre una hornalla de la cocina. Y cuando le prestamos atención ya es demasiado tarde, el dedo está quemado. Lo mismo sucede con las emociones. Muchas veces sentimos cosas, no les prestamos demasiada atención y cuando decidimos prestarle atención, la situación ya es muy compleja o difícil de resolver. Es muy importante que seamos conscientes de lo que sentimos, porque siempre las emociones traen una información muy valiosa acerca de nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos para qué existen las emociones, cómo manejarnos con ellas, preguntarnos de dónde provienen y por qué nos movilizan tanto. En la medida en que podamos empezar a preguntarnos acerca de esto, cada vez nos vamos a conocer más y en la medida en que podamos conocernos más, podremos tener conductas más alineadas y satisfactorias para nosotros mismos. Es importante entonces que advirtamos cuáles son las emociones que nos están afectando, porque son las que condicionan todo nuestro accionar. La palabra emoción proviene del latín emóvere, que significa movimiento. Cuando nos emocionamos hay un movimiento en nosotros, no nos estamos quedando quietos. Las emociones afectan tanto a las cogniciones como al comportamiento y a la fisiología de los sujetos. Y fluyen de un estado a otro, son cambiantes. Y entonces podemos advertir que las emociones contribuyen a definir lo que es posible y lo que es imposible para nosotros. Ejercen una influencia en la voluntad de acción, pueden movernos hacia alguna tarea o situación determinada o pueden inhibirnos de hacer ciertas cosas. Afectan a nuestro desempeño. Es interesante que cada uno de ustedes pueda pensar situaciones en las que quizás tienen ganas de algo o no tienen ganas de nada o los hace pensar en lo que para ustedes es posible o tal vez en ese momento parece imposible. Y cómo todos esos pensamientos, esa voluntad de acción, tienen que ver con las emociones que los están originando. Vamos a hacer una distinción entre dos conceptos claves. Uno es el de emoción y el otro es el de estado de ánimo. ¿Cuáles son las diferencias entre las emociones y los estados de ánimo? Las emociones son superficiales y efímeras. Responden siempre a un estímulo particular. Este estímulo puede ser real o imaginario. Que sucede en el mundo externo, que nos despierte una emoción, o puede ser un pensamiento o una imagen o una fantasía. Nuestra mente no sabe distinguir entre lo que es real de lo que no lo es. Para nuestra mente todo es real. Así que frente a un determinado estímulo aparece una emoción que es intensa y superficial, pero que resulta efímera. Esto quiere decir que cuando termina el estímulo se desvanece esa emoción. Las emociones se suceden con rapidez, se presentan de golpe y son intensas. Remiten a eventos concretos. En cambio el estado de ánimo es más recurrente y constante en una persona y no siempre responde a un evento particular que lo desencadene. Uno puede tener un estado anímico de felicidad. Considero que soy una persona feliz, sin embargo ese estado de felicidad puede verse alterado por un evento particular que me genera enojo. Eso no quiere decir que mi estado de ánimo sea de enojo, sino que frente a una situación particular tuve o generé o manifesté una emoción de enojo. Sin embargo, en la base de ese enojo yo puedo tener un estado anímico de felicidad. Piensa entonces cuál es tu estado de ánimo preponderante y las emociones que experimentas con mayor frecuencia. Anótalas para empezar a conocerte mejor emocionalmente y para que puedas tenerlas presente a la hora de trabajar sobre ellas. Vamos a reconocer las cuatro emociones básicas que tenemos los seres humanos, aunque por supuesto sabemos que no son las únicas, porque todos tenemos un repertorio muy amplio de emociones. Vamos a pensar estas cuatro emociones a través de una brújula. Una brújula como una herramienta metafórica para pensar que muchas veces lo que nos sucede con las emociones es que no tenemos en claro qué está pasando. Entonces sentimos que las emociones nos llevan de un lado a otro, que nos tiran hacia la superficie como si fuera un mar. Apenas podemos respirar y ya estamos nuevamente hundidos. Entonces vamos a tomar esta herramienta como una brújula que nos permita conducirnos a través de las emociones emocionales y conocernos en mayor profundidad. Las cuatro emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, enojo. Estas emociones básicas son fácilmente identificables por los seres humanos. Varios estudios dan cuenta que en las culturas más diversas se repiten las mismas expresiones faciales para dar cuenta de cada una de estas emociones y que entonces se puede hablar de una universalidad de la expresión facial de las emociones básicas. A partir de estas emociones básicas que funcionan como un núcleo central surgen otras emociones derivadas de ellas. Los estados de ánimo que perduran más tiempo que las emociones básicas. Por ejemplo, se puede estar malhumorado durante todo el día pero tener picos de enojo o ira en momentos determinados. Los temperamentos que son una tendencia a evocar distintos estados de ánimo. Por ejemplo, una persona que está generalmente malhumorada y que eso no sólo sucede una vez sino que ocurre con cierta frecuencia. En último lugar se encuentran los desórdenes emocionales como depresión o ansiedad. Una vez que sabemos cuáles son las emociones básicas es fundamental empezar a trabajar en reconocer estas emociones en nosotros mismos y en los demás. Identificar qué las provocan y por qué. Veamos cómo podemos lograrlo. Es importante que podamos trabajar en la decodificación de las emociones. En cuál es el mensaje que esas emociones nos están trayendo para luego responder de una manera que nos satisfaga y que nos permita lograr aquello que estamos buscando. Para poder trabajar con nuestras emociones básicas debemos tener en cuenta que la alegría y la tristeza tienen un mismo eje vertebrador que es el logro y el miedo y el enojo tienen un mismo eje vertebrador que es la amenaza. ¿Y cómo podemos preguntarnos y reconocer nuestras emociones? ¿Y cómo podemos entender estos ejes centrales? Podemos preguntarnos acerca de la alegría qué es lo que quiero lograr o qué es lo que hemos logrado que nos tiene tan alegres. Y ahí tendríamos una muy buena respuesta para reconocer nuestra alegría. También podríamos preguntarnos acerca de la tristeza qué es lo que hemos perdido o qué es lo que estamos a punto de perder. Estas preguntas nos sirven para entender qué es lo que está provocando esa sensación a la que todavía no identificamos pero que podríamos identificar luego como tristeza. Con respecto al miedo y al enojo vimos que el eje vertebrador es la amenaza. Pensemos si estamos frente a un precipicio, ¿qué sentimos? ¿Miedo o enojo? Seguramente dirán miedo. Un precipicio no nos da enojo. ¿Y por qué tengo miedo? Porque eso que me está amenazando es superior a mí y no lo puedo controlar, que es la ley de gravedad. El miedo se dispara frente a la amenaza que provoca algo o alguien que es superior a mí, contra lo cual yo no puedo. Es más grande que yo y entonces no tengo ningún tipo de control. Y ahí estoy sintiendo miedo. Sin embargo, hay situaciones en las que me siento amenazado, siento que me está poniendo en riesgo o atacando algo que es similar a mí o algo que es inferior a mí, sobre el cual puedo ejercer cierto control. Entonces me enojo. Pensemos en situaciones que atravesamos con nuestro jefe en las que sentimos que estamos enojados. Sin embargo, si empezamos a buscar más internamente y profundamente, vamos a poder advertir que probablemente la raíz de ese enojo sea el miedo. ¿Qué decisiones puede tomar mi jefe que están fuera de mi control que me generan cierto temor que manifiesto como si fuera enojo? Entonces empiezan a confundirse algunas emociones. Las preguntas nos van a permitir detectar con mayor profundidad cuál es la emoción que estamos teniendo y probablemente después advertir que esas emociones se pueden ir combinando. Las emociones son energía y el análisis de la energía es otra forma que podemos utilizar para detectar una emoción que estamos sintiendo en un momento particular. Tenemos que analizar hacia dónde va la energía. La alegría y el enojo son energías que van hacia afuera. Son energías que nos hacen sentir llenos, poderosos y que se manifiestan hacia el exterior. Por su parte, el miedo y la tristeza son energías que van hacia adentro. Cuando tenemos miedo o cuando estamos tristes, nos replegamos sobre nosotros mismos. Nos sentimos insignificantes, sentimos que no podemos. Estas dos sensaciones nos van a permitir darnos cuenta de qué tipo de energía estamos teniendo y entonces qué tipo de emoción estamos preponderantemente sintiendo. Es importante que a partir de aquí te tomes un tiempo para pensar en qué situación de tu vida has sentido más alegría y más enojo. ¿Qué es lo que te ha dado más miedo y más tristeza? Más allá de descubrir estas cuestiones extremas, también puedes pensar en lo que con más frecuencia te provoca estas emociones para tratar de decodificar el mensaje que te están enviando y puedas comenzar a trabajar en ellas. Y así tratar de hacer más de lo que te hace bien y tratar de modificar aquello que te provoca emociones que no te hagan sentir tan bien. Es importante que podamos advertir que algunas emociones tienen muy buena prensa y otras que no tienen tan buena prensa. Es decir que cuando manifestamos algunas emociones como el enojo, no seamos bien vistos por quienes tenemos alrededor si lo hacemos de forma agresiva, a los gritos y de manera permanente. Sin embargo tendríamos que poder comprender que no hay emociones que puedan ser buenas o puedan ser malas y que todas las emociones de por sí tienen una intención positiva. Esto quiere decir que nos traen un mensaje que puede resultar funcional si le prestamos atención y trabajamos con él. ¿Qué es lo que nos viene a decir la alegría? La alegría nos viene a traer un estado de despreocupación y esa es la intención positiva de la alegría. ¿Qué es lo que nos viene a decir la tristeza? Que trabajemos sobre la aceptación. ¿Cuál sería la intención positiva del miedo? Que estemos atentos y tengamos precaución. ¿Cuál sería la intención positiva del enojo? Que tomemos valor, que afirmemos nuestra identidad. Algunas emociones quizás nos resultan un poco más incómodas, pero todas tienen detrás de sí una intención positiva, un mensaje. Por eso si nos detenemos a pensar qué es lo que estamos sintiendo en un momento determinado, intentamos decodificar qué es lo que efectivamente está provocando una emoción determinada y leemos cuál es el mensaje que esa emoción nos está transmitiendo, podremos tomar acción e identificar si debemos realizar pasos concretos para poder trabajar la aceptación, la precaución en ciertos temas, la toma de valor o la reafirmación de nuestra identidad. ¿Cuándo las emociones dejan de ser positivas? Cuando dejan de ser efímeras y se perpetúan en el tiempo con una intensidad extrema para convertirse en patológicas. Aún una alegría permanente puede resultar patológica. Podría tratarse de una persona maníaca. Cuando una persona tiene miedo permanentemente podría tratarse de una fobia. Cuando una persona está permanentemente enojada podría estar en un estado de ira. Cuando una persona está permanentemente triste podría estar en un estado de depresión. Piensa en las emociones que has sentido durante el día. Anótalas. Piensa en los mensajes que te trae cada una. ¿Estás de acuerdo con lo que te quieren decir? Analízalos. No me cansaré de repetir que es fundamental aprender a expresar lo que uno siente y lo que uno quiere para sentirse mejor con uno mismo, buscar el objetivo deseado y no dañar situaciones al explotar por acumulación. Para esto lo primero que debemos hacer es identificar correctamente nuestras emociones. Hemos visto las emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, enojo. Pero observándonos atentamente vemos que como seres humanos podemos sentir un abanico más extenso de emociones. Cada una de ellas con matices e intensidades diferentes. Felicidad, satisfacción, angustia, sorpresa, temor, vergüenza, disgusto. Cada una de ellas genera reacciones diferentes en nuestro cuerpo. Lo que tienes que hacer entonces es explorar cuáles de esos sentimientos sientes en los diferentes momentos de tu vida y cuáles son las manifestaciones corporales que generan y los pensamientos que se te disparan. Y anótalos. Luego es importante que descubras patrones y sus matices. ¿Siempre sientes lo mismo cuando ves a una persona determinada o cuando tienes que hacer un trabajo determinado? ¿En qué grado sientes lo que sientes? ¿Alto, medio o bajo? ¿Y cómo lo expresas? En segundo lugar es importante darse el espacio y el tiempo para conectarse y sentir las emociones. Algunas personas meditan, otras simplemente escriben lo que van sintiendo. A veces se trata simplemente de expresar gratitud cuando algo que hace un tercero nos hace sentir bien. En tercer lugar es fundamental expresar los sentimientos. No te guardes todos los sentimientos, sino un día vas a explotar. Si lo hacemos seguramente dañaremos relaciones que nos interesan. Agenda momentos determinados para preguntarte cómo te sientes y liberar esos sentimientos. Pero no en momentos en los que estás bloqueados, sino cuando puedas hablar tranquilo y constructivamente si la situación involucra a alguien más. No te lleves al punto de tener que explotar y menos con otros. Es fundamental aprender a expresar lo que uno siente y lo que uno quiere para sentirse mejor con uno mismo, buscar el objetivo deseado y no dañar situaciones al explotar por acumulación. En definitiva, puedes pensar ahora y tomarlo luego como rutina para el final de cada día, cómo te sentiste en cada situación que se te presentó en tu día personal y laboral. Cómo se manifestó ese sentimiento y con qué intensidad, alto, medio o bajo. Así podrás conocerte mejor y empezar a analizar si tu reacción es la que te hace bien, le hace bien a los demás, a la relación o si necesitas hacer algún ajuste. Daniel Goleman nos alerta acerca de algunos errores que cometemos a la hora de pensar en la inteligencia emocional. Ser inteligente emocionalmente no tiene que ver con ser simpático, dar rienda suelta a nuestros sentimientos sin ningún tipo de filtros, la idea de que las mujeres son superiores en cuanto a inteligencia emocional, que se trata de algo innato que se vincula con nuestros genes. Y destaca que sí tiene que ver con la inteligencia emocional la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y por último la capacidad de empatizar y confiar en los demás. La competencia emocional constituye en suma una meta habilidad que determina el grado de destreza que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras otras facultades, entre las cuales se incluye el intelecto puro. Vamos a diferenciar y ordenar las habilidades o competencias emocionales en dos áreas. Y hablamos de habilidades o competencias emocionales porque son cuestiones que nosotros podemos ir desarrollando como cualquier otra competencia a lo largo de nuestra vida. Por un lado tenemos las habilidades o competencias intrapersonales, esto es, que nos afectan a nosotros mismos. Las competencias intrapersonales apuntan al conocimiento de nosotros mismos, a desarrollar la autoconfianza, a que podamos regular nuestras propias emociones y a que podamos automotivarnos. Y luego habilidades o competencias interpersonales que tienen que ver con el modo con el que nos vinculamos con el resto de las personas. Las competencias interpersonales apuntan a que cada vez tomemos una mayor conciencia social, a que trabajemos sobre nuestra capacidad empática, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, que podamos desarrollar ciertas habilidades sociales, como por ejemplo la capacidad de influir en los demás de una manera adecuada. Veremos entonces cada una de estas dos áreas en profundidad para poder gestionarlas efectivamente, tanto para la vida personal como para la vida laboral. Ingresamos ahora entonces en el área de la inteligencia intrapersonal, que afecta a nuestro autoconocimiento y a la gestión que nosotros podemos hacer de nuestras emociones. La inteligencia intrapersonal, según Goleman, es la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta. ¿Qué significa la autoconciencia emocional? Es tener una clara noción de lo que nos está pasando en el cuerpo, qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos estrictamente pensando. Tener una conciencia emocional es reconocer nuestras propias emociones, conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, es decir, cuál es nuestro nivel de autoestima. Y por otro lado, identificar cuál es el grado de confianza que tenemos en nosotros mismos, cuál es el grado de seguridad que tenemos en nuestros criterios, en nuestras posibilidades y en nuestras potencialidades. Es una habilidad que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. En definitiva, la inteligencia intrapersonal es la clave para el conocimiento de uno mismo. ¿Cuánto crees que te conoces a ti mismo? ¿Mucho, poco o nada? ¿Conoces cómo reaccionas ante diferentes situaciones? ¿Y qué valoración tienes de ti mismo en función de las respuestas que ofreces ante esas situaciones? ¿Y los demás qué piensan de ti? Por ejemplo, al estar en una discusión verbal con algún cliente, las respuestas que quieres dar no se te ocurren ni puedes transmitirlas con la velocidad suficiente. ¿Qué te sucede en esos casos? ¿Te enojas contigo mismo? ¿Te da igual? ¿Tomas nota de la situación de disconformidad que sientes e intentas hacer algo para mejorar? Por ejemplo, practicar desarrollar mensajes más cortos y efectivos para poder transmitirlos de manera más simple. Cuando evolucionamos en nuestro desarrollo personal y profesional, una de las actividades que más impacto tiene en la posibilidad de crecimiento es el autoconocimiento. Es justamente a partir de este autoconocimiento que podemos ponernos objetivos para evolucionar y seguir creciendo. Cuando tenemos muy en claro nuestros valores, sabemos en qué somos buenos y no tan buenos para lograr nuestros objetivos, podemos desarrollar alguna competencia que nos haga falta o buscar a alguien que nos complemente. Si no sabemos qué nos falta o qué necesitamos, estaremos estancados siempre en el mismo lugar sin poder resolver hasta nuestras más simples necesidades. Para poder llegar a conocernos verdaderamente y profundamente existen múltiples test, evaluaciones, ejercicios, capacitaciones y encuentros. Hacer una buena selección de estudios que nos permitan explorar y descubrir aspectos de nuestra personalidad, fortalezas y debilidades, formas de ser y hacer, de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos, de tomar decisiones, de nuestro estilo de liderazgo, será clave para que ese autoconocimiento sea lo más genuino posible. Para esto es recomendable consultar siempre a un especialista en recursos humanos, de desarrollo de carrera o un psicólogo organizacional. Muchos de ellos conocen conjuntos de actividades y herramientas comprobadas que combinadas podrían dar luz acerca de lo que aún desconocemos sobre nosotros mismos. Esos ejercicios suelen ser muy clarificadores para quienes los realizan y por ende muy tranquilizadores. Cuando uno comienza a ver cosas acerca de sí mismo que ni siquiera imaginaba, puede comenzar a trabajarlas y desarrollarlas. Puede tomar el control sobre el propio desarrollo y ganar confianza en sí mismo apoyándose en sus propias fortalezas. También es fundamental hacer preguntas a los demás acerca de cómo nos ven, cómo se sintieron interactuando con nosotros, cómo evalúan nuestro trabajo y qué feedback nos dan. Es importante considerar la opinión de varias personas y no de una sola. Esto también nos ayudará a evaluar la opinión que tenemos de nosotros mismos, de ponerla en contexto y de entender si existen muchas discrepancias o no. Dentro de estos ejercicios y actividades para el autoconocimiento, es importante considerar aquellos que nos permiten tener cada vez más una mayor autoconciencia emocional. Conocernos emocionalmente también será clave para poder evolucionar personal y profesionalmente. Pero ¿qué es la autoconciencia emocional? Es poder reconocer mejor nuestras emociones. Para esto es fundamental darse lugar para sentirlas conscientemente, poder expresarlas apropiadamente. Comprender cuáles son las causas que las generan y saber qué emociones sentimos y cómo reaccionamos ante ellas. Cuanto más conozcamos acerca de nuestras emociones y cómo reaccionamos ante ellas, más podremos trabajar para intentar utilizarlas apropiadamente. Un ejercicio simple que puedes comenzar a hacer es poner distintos tipos de música y anotar cómo te sientes con cada una de ellas. Rock, pop, latino, reggae, romántica. Lo mismo con distintos tipos de películas o series televisivas que encarnen diferentes temáticas. Comedia, violencia, amor, guerra y analizar en qué emocionalidad te encuentras con cada una de estas situaciones. Así podrás empezar a desarrollar tu autoconciencia emocional. La autorregulación emocional se vincula con el control emocional que nosotros podemos hacer sobre nuestras propias emociones. Sin que esto signifique que vamos a estar suprimiendo o reprimiendo nuestras emociones, sino que vamos a estar regulándolas, canalizándolas apropiadamente, tal vez modificándolas para que su expresión pueda resultar adecuada en cada situación. Vamos a trabajar en moderar nuestras propias reacciones, si ellas son negativas o si son extremadamente positivas, de tal forma de poder ir consolidando los vínculos de manera que resulten efectivos para nuestro quehacer cotidiano. Vamos a controlar nuestros impulsos, lo que va a significar la punta para poder buscar nuevas estrategias sociales. ¿Cómo podemos lograr ese autocontrol? En primera instancia aceptando que cada uno de nosotros somos dueños de nuestros propios comportamientos. Nosotros somos los que vamos a decidir qué comportamientos vamos a tener frente a diferentes situaciones. Esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, por supuesto. Efectivamente requiere de mucha ejercitación y de mucho trabajo con uno mismo. Es importante preguntarnos, cuestionarnos acerca de lo que nos está pasando. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo nuestros pensamientos se conectan con nuestra corporalidad? ¿Cómo nuestra corporalidad se conecta con nuestras emociones? ¿Qué nos hace explotar? ¿Qué hace explotar a los que tienes alrededor? Todo este trabajo de pensamiento y de involucramiento interno que vamos desarrollando impacta en el impulso a la expresión de la emoción y es justamente el impulso lo que vamos a tener que controlar. Es inteligente emocionalmente aquella persona que puede de alguna manera diferir las reacciones haciéndolas mediar a través del pensamiento. Esta es la clave para poder aceptar que nosotros somos dueños de nuestros comportamientos. Si nosotros somos capaces de diferir nuestras reacciones, de preguntarnos antes de actuar, de ir cuestionando y dilucidando lo que nos va sucediendo, vamos a poder decidir cada vez más cuáles son los comportamientos más adecuados en cada circunstancia. Entonces, para poder diferir las reacciones, vamos a tener que pensar antes de actuar y vamos a intentar ser coherentes con nuestros comportamientos. Aunque no tenemos que ser rígidos porque seguramente cada situación va a requerir de nosotros un modo de comportarnos distinto. Vamos a ver entonces algunas técnicas para aumentar el autocontrol y tranquilizarnos frente a situaciones que nos generen alto estrés para no explotar y no tener reacciones desmedidas. Técnicas muy sencillas que en algunos casos pueden ser efectivas para todas las personas y en otros algunas de ellas más efectivas que otras dependiendo de cada uno. Lo primero que podemos hacer para aumentar nuestro autocontrol es cuando en alguna medida sintamos que estamos un poco desbordados es tomarnos un tiempo, contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000, lo que sea necesario porque estoy eligiendo permanecer calmado, pero realmente estar concentrado en la cuenta y no estar rumiando pensamientos que vayan exacerbando nuestro estado de descontrol. Controlar la respiración mientras contamos es una buena manera de tranquilizarnos. Podemos tomar momentáneamente distancia de la persona o la situación que provocan el enojo hasta poder sentir que estamos dispuestos a responder sin ira. Podemos salir al baño si tenemos que volver pronto o podemos pedir volver a reunirnos el día siguiente. Podemos mostrar nuestro enojo, pero una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. La ira es un estado desbordado de enojo, casi irracional. Por eso es importante que no expresemos la ira frente a los demás y menos en el ámbito laboral. Podemos optar por expresar de forma clara y tranquila cuál es el motivo de nuestro enojo una vez que nos hayamos calmado. Podemos salir a hacer actividad física o alguna actividad que nos permita liberar adrenalina. La adrenalina es una hormona que nos produce un gran vértigo y que no nos permite pensar. Frente a una situación de peligro, nuestro organismo genera adrenalina. ¿Y para qué sirve la adrenalina? Para actuar instintivamente y para no pensar. Cuando estamos muy adrenalínicos, seguramente vamos a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Entonces, si salimos a hacer alguna actividad que libere adrenalina, seguramente nuestra mente podrá trabajar de una forma mucho más efectiva. Escribir lo que estamos sintiendo para liberar ese sentimiento. Los demás pensarán que solo estamos tomando notas. Compartir la situación que nos descontrola con un amigo, un mentor o alguien de mucha confianza que nos pueda ayudar a calmar. Y siempre pensar en primera persona sobre el problema que estamos teniendo. No eres tú el que me pone nervioso, soy yo el que me pongo nervioso frente a determinadas situaciones. En palabras de Goleman, tal vez no hay habilidad psicológica más esencial que la de resistir el impulso. Ese es el fundamento mismo de cualquier autocontrol emocional, puesto que toda emoción, por su misma naturaleza, implica un impulso para actuar. Recordemos que el mismo significado etimológico de la palabra emoción es el de mover. El impulso es el vehículo de la emoción y la semilla de todo impulso es un sentimiento expansivo que busca expresarse en la acción. Podríamos decir que quienes se hallan a merced de sus impulsos, quienes carecen de autocontrol, tienen una deficiencia moral porque la capacidad de controlar los impulsos constituye el fundamento mismo de la voluntad y del carácter. El autocontrol es la capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su edad. La sensación de control interno. Mientras que las áreas sensoriales maduran durante la temprana infancia y el sistema límbico lo hacen la pubertad, los lóbulos frontales, sede del autocontrol emocional, de la comprensión emocional y de la respuesta emocional adecuada, siguen desarrollándose posteriormente durante la tardía adolescencia, hasta algún momento entre los 16 y los 18 años de edad. Los hábitos de control emocional que se repiten una y otra vez a lo largo de toda la infancia y la pubertad van modelando las conexiones sinápticas. De este modo, la infancia constituye una oportunidad crucial para modelar las tendencias emocionales que el sujeto mostrará durante el resto de su vida. Y los hábitos adquiridos en esa época terminan grabándose tan profundamente en el entramado sináptico básico de la arquitectura neuronal que después son muy difíciles de modificar. Si el desarrollo del carácter constituye uno de los fundamentos de las sociedades democráticas, la inteligencia emocional es uno de los armazones básicos del carácter. La piedra de toque del carácter es la autodisciplina, la vida virtuosa, que como han señalado tantos filósofos desde Aristóteles, se basa en el autocontrol. Por ello, es importante que elijas las técnicas que mejor te sirvan y que practiques. En resumen, lo que debemos hacer es no tomar acción, esperar para actuar, pensar primero, utilizar las técnicas para calmarse y controlar impulsos y reacciones. Puedes comenzar ya mismo, piensa qué fue lo último que hizo disparar tu emocionalidad, qué técnica de control crees que podría ayudarte en el futuro si la situación volviera a repetirse. Pruébala. Un componente fundamental de la inteligencia intrapersonal es la automotivación. La automotivación se vincula con el movimiento. Una persona está motivada cuando hay algo que la mueve a actuar. Motivar se define como dar causa o motivo para una cosa. Motivación y motivo son términos estrechamente ligados. Estas palabras derivan del verbo latino móvere, que significa moverse, ponerse en movimiento, estar listo para la acción, verbo del que se deriva también la palabra emoción. Muchas veces no aparece naturalmente la motivación y somos nosotros los que tenemos que provocarla, los que tenemos que forzarnos para poder desarrollarla. Por lo cual, debemos tener en cuenta que la base de la motivación es el deseo. Como tal, la automotivación es la capacidad para enviar energía en una dirección específica con un propósito específico. Deseamos que algo determinado pase o nos pase y por eso decidimos movernos y actuar. Para que podamos sentirnos motivados, tenemos que fijarnos objetivos. Y una vez que tenemos fijados cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo, seguramente no estaremos pendientes de que las otras personas generen las condiciones para que podamos alcanzar esos objetivos, sino que vamos a ser nosotros mismos los que vamos a buscar los medios para que estos objetivos se vuelvan realidad. Y entonces vamos a estar trabajando sobre nuestra propia automotivación. ¿Y cómo nos automotivamos? Para ello es importante vincular la automotivación con los siguientes sentimientos, con el entusiasmo. Cuando algo nos entusiasma realmente, podemos pasar horas haciendo o pensando en ese tema. El gran desafío, por supuesto, está en descubrir y encontrar cuáles son aquellas cosas que nos gustan o entusiasman para poder dedicarles todo el tiempo que sea necesario para que puedan ser exitosas. Otro de los sentimientos es la perseverancia. La persistencia a los desafíos es parte de cómo manejas tus motivaciones y esfuerzos. ¿Cómo lo superas cuando las cosas se ponen difícil? Especialmente para aquellos desafíos que tienen que ser sostenibles. Y además es importante acompañar a la motivación con mucho entrenamiento y dedicación. Lo que parece diferenciar a quienes se encuentran en la cúspide de su carrera, de aquellos otros que, teniendo una capacidad similar, no alcanzan esa cota, radica en la práctica ardua y rutinaria seguida a lo largo de los años. Otro aspecto es la confianza. La confianza en que uno podrá lograr esos objetivos. Confianza en que lograr ese objetivo es posible. ¿En qué es una posibilidad real para mí? En tu caso, ¿qué objetivos persigues? ¿Cómo te automotivas? ¿Sabes cómo se automotivan las personas que admiras? Pregúntales y saca tus mejores conclusiones. Siguiendo a Goleman, las emociones dificultan o favorecen nuestra capacidad de pensar, de planificar, de acometer el adiestramiento necesario para alcanzar un objetivo a largo plazo, de solucionar problemas. Y en este mismo sentido, establecen los límites de nuestras capacidades mentales innatas y determinan así los logros que podremos alcanzar en nuestra vida. Pero en la medida en que estemos motivados por el entusiasmo y el gusto en lo que hacemos, o incluso por un grado óptimo de ansiedad, se convierten en excelentes estímulos para el logro. Es por ello por lo que la inteligencia emocional constituye una aptitud maestra, una facultad que influye profundamente sobre todas nuestras otras facultades, ya sea favoreciéndolas o dificultándolas. La inteligencia interpersonal, siguiendo a Goleman, es la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas. En la empresa particularmente, consiste en la capacidad de comprender a los demás, entre otras cosas, desde los siguientes aspectos. ¿Cuáles son las cosas que más los motivan? ¿Cómo trabajan? ¿Y cuál es la mejor forma de cooperar con ellos? La inteligencia interpersonal entonces apunta a que podamos desarrollar la conciencia social y particularmente la empatía. El requisito fundamental para poder relacionarnos adecuadamente con los demás, pudiendo leer y trabajar sus emociones, consiste en el desarrollo de dos habilidades emocionales fundamentales, el autocontrol y la empatía. Es precisamente sobre la base del autocontrol y la empatía que se desarrollan las habilidades interpersonales. Estas son las aptitudes sociales que garantizan la eficacia en el trato con los demás y cuya falta conduce al fracaso interpersonal reiterado. Y también es precisamente la carencia de estas habilidades la causante de que hasta las personas intelectualmente más brillantes fracasen en sus relaciones y resulten arrogantes, insensibles y hasta odiosas. El autocontrol y la empatía son las habilidades sociales que nos permiten relacionarnos con los demás, movilizarles, inspirarles, persuadirles, influirles y tranquilizarles. La inteligencia interpersonal ha sido subdividida en cuatro habilidades diferentes. El liderazgo, la aptitud de establecer relaciones y mantener las amistades, la capacidad de solucionar conflictos y la habilidad para el análisis social. Será nuestro propio desarrollo en estos cuatro puntos de manera permanente, porque los seres humanos estamos en continua evolución, lo que nos hará cada vez más inteligentes emocionalmente. Claramente, para poder desarrollar estas cuatro habilidades adecuadamente, será fundamental hacer crecer otras que serán la base para todo lo demás. Comunicación efectiva, empatía, capacidad de influencia. Siguiendo estos cuatro puntos, entonces, lo primero que debemos hacer es conocernos muy bien a nosotros mismos en lo individual, pero fundamentalmente en nuestro rol de líderes de otras personas. Ser inteligente emocionalmente y manejar específicamente la inteligencia interpersonal es mucho más que comprender a los demás. Para ser exitosos en las empresas, las personas que nos rodean y especialmente las que forman parte de nuestro equipo, tienen que ser exitosas también. Para esto, como líderes debemos motivarlas, mentorearlas, ayudarlas a desarrollarse y alcanzar su máximo potencial, de manera que puedan ser más productivas y lograr su compromiso. Como individuos, pero también como grupo. Aquí puedes preguntarte qué tan bien conoces tu estilo de liderazgo. ¿Qué estilo de liderazgo tienes? ¿Cómo te evalúa tu equipo como líder? ¿Eres el líder que tu equipo necesita? ¿Los estás ayudando realmente? ¿Cuántas veces te has juntado con tu equipo en el último trimestre? ¿E individualmente con cada integrante? ¿Sabes qué les pasa? ¿Qué acciones has implementado para desarrollar a tu equipo en el último mes? ¿Conoces cómo quieren desarrollar sus carreras profesionales? ¿Sabes con qué sueñan? ¿Qué anhelan? Para poder responder a estas preguntas, por supuesto, deberás conocer muy bien a las personas con las que te relacionas diariamente y especialmente en la compañía en la que trabajas. Así como necesitamos conocernos a nosotros mismos, es fundamental conocer a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro equipo, a nuestro o a nuestros jefes. Todo esto está relacionado con el segundo punto, que tiene que ver con la aptitud para establecer relaciones y mantener amistades. Para ello, primero debo conocer muy bien a los otros. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo te afecta su estilo de comunicación? ¿Qué valores tienen? ¿Qué emociones dejan ver con más frecuencia? ¿Con qué explotan? ¿Qué deseos tienen? Cuanto más te conoces y conoces esos aspectos en ti, más fácil es leer y conocer a los demás. Y la mejor manera de conocer a los demás es preguntarles y preguntarles sobre todos los aspectos antes mencionados hasta que creas que los conoces realmente. Otra estrategia es aprender juntos sobre todos estos temas. Hacer test o evaluaciones todos juntos como equipo y luego discutir sobre similitudes y diferencias. También sobre cómo se complementan. Participar en un proceso sobre cómo aumentar nuestro conocimiento acerca de los demás. Luego es extremadamente importante trabajar el tercer punto de la inteligencia interpersonal. ¿Te has capacitado en el manejo de conflictos? ¿Puedes resolverlos sin problemas? ¿Eres buen comunicador o necesitas desarrollar estabilidad? ¿Cuál es tu estilo comunicacional? ¿Cómo enfrentas conversaciones difíciles? ¿Te has capacitado en ello? ¿Has practicado? Y por último, es fundamental desarrollar habilidades para poder leer a las personas adecuadamente desde lo emocional y así tener habilidad social. ¿Cuánto tiempo dedicaste este mes a escuchar a tu equipo y a cada uno de sus integrantes? ¿Sabes qué les está pasando en este momento en particular en lo grupal y en lo individual? ¿Es necesario que intervengas de alguna manera para ayudarlos a avanzar y desarrollarse? Es tiempo de pensar en estas cuestiones para que puedas crecer en tu propia inteligencia interpersonal. Es justamente la inteligencia interpersonal la que te ayudará a relacionarte adecuadamente con los demás y a ser un buen líder. Para desarrollar y establecer relaciones interpersonales será fundamental que desarrollemos ciertas habilidades que nos permitirán lograr las conexiones necesarias para lograr esas relaciones. Si prestamos atención, si escuchamos al otro, si realmente intentamos tratar de comprenderlo y de que nos comprenda, seguramente podremos desarrollar relaciones efectivas. Para lograr esa comprensión, lo primero que tendremos que desarrollar es una buena comunicación. Tenemos que ser buenos comunicadores para poder tener buenas relaciones. Comunicarse es asegurarse de que el otro recibió el mensaje que teníamos para transmitir y que lo comprendió tal cual necesitábamos que lo comprendiera. Para esto debemos trabajar en qué es lo que yo quiero decir y qué es lo que los otros interpretan. Y para eso hace falta tiempo y preguntar y repreguntar reiteradas veces. En general el otro siempre interpreta de una manera diferente lo que queremos decir, aunque no podamos creerlo. He hecho múltiples veces el siguiente ejercicio. Si yo le pregunto a una persona qué significa la palabra gato, ninguna de ellas responderá de manera igual. Todas darán una respuesta diferente porque para cada una de ellas gato significa algo diferente por las historias que han vivido previamente relacionadas con esa palabra. Algunas dirán el animal que más amo, suave, no me gustan los gatos, amor incondicional, animal felino y así podría recordar cientos de definiciones recibidas. Todos interpretan la palabra gato desde su propia historia personal. Y si una simple palabra como gato es interpretada de diferentes maneras, imaginen la interpretación diferente que pueden hacer las personas sobre frases o conceptualizaciones más complejas. Pero más allá de las palabras y siguiendo a Goleman, a diferencia de la mente racional, las emociones se comunican de manera no verbal. De hecho, cuando las palabras de una persona no coinciden con el mensaje que nos transmite su tono de voz, sus gestos u otros canales de comunicación no verbal, la realidad emocional no debe buscarse tanto en el contenido de las palabras como en la forma en que nos está transmitiendo el mensaje. Una regla general utilizada en las investigaciones sobre la comunicación afirma que más del 90% de los mensajes emocionales es de naturaleza no verbal, la inflexión de la voz, la brusquedad de un gesto y que este tipo de mensaje suele captarse de manera inconsciente sin que el interlocutor repare, por cierto, en la naturaleza de lo que está comunicando y se limite tan solo a registrarlo y responder implícitamente. Aclara tus intenciones, transmite tu objetivo, asegúrate de haber entendido lo que el otro te quería decir, asegúrate de que te hayan entendido, pero también lee la comunicación no verbal de tus interlocutores. En el ejercicio del gato, algunas personas al nombrar a su gato se las nota totalmente alegres, otras ponen cara de amor total, otras cara de asco, otras de duda, incertidumbre, algunas lloran, todas reacciones relacionadas con lo que están realmente pensando y sintiendo acerca de la palabra gato. Por eso es fundamental también mirar qué reacción emocional provoca en las personas esa palabra o tantas otras. Ahora puedes hacer entonces el ejercicio del gato con tu equipo para entender sus diferentes visiones, experiencias, sentimientos y emociones. Puedes anotar en una columna la definición que da cada persona y en otra columna las emociones que puedes leer de su comunicación no verbal. Manos a la obra. Para poder trabajar con otras personas tendremos que desarrollar la empatía. Ustedes se preguntarán qué es ser empático. Ser empático es la capacidad que tenemos de poder ponernos en el lugar del otro. Ahora sólo podemos ponernos en el lugar del otro si primero lo hemos podido tener en cuenta y hemos podido advertir que esa persona existe, que le suceden cosas, que es distinto a mí y que legítimamente tiene derecho a ser distinto a mí y a ser distinto al resto. Si hemos podido escucharlo realmente sin juzgarlo por esa diferencia ni intentar resolver sus problemas. Por supuesto que uno siempre puede intentar ayudar, pero eso va más allá de la empatía. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, de asumir su punto de vista a pesar de todas las diferencias y entenderlo aunque no estemos de acuerdo con las ideas o la posición que esta persona encarna, aunque no tengamos la respuesta a sus problemas. La empatía es entonces la habilidad que permite reconocer las emociones de los demás y comprender sus reacciones. Y también permite comprender cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones. Así como aprendiste a reconocer tus propias emociones, podrás aprender a reconocer las emociones de los demás. Es importante tener en cuenta que quienes no tienen idea de lo que sienten es muy difícil que puedan percibir los sentimientos de los demás. La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. La empatía requiere observar al otro. Observar no tiene que ver con estar directamente mirándolo, sino que tiene que ver con poder prestarle atención, estar atento para poder comprenderlo y ponernos en su lugar. La empatía nos permite anticipar qué es lo que necesitan y sienten otras personas. Sirve para motivarlas y comprometerlas, para hacerlos sentir leales porque se sienten escuchados y comprendidos. La empatía funciona como nuestro radar social. En algunas oportunidades uno percibe casi intuitivamente qué es lo que le puede estar sucediendo al otro y esto nos permite actuar en consecuencia. Pero también existen algunas técnicas que nos permiten empatizar con los otros. El primer requisito es prestar atención al otro, tomar conciencia de su presencia, de su emocionalidad y decidir analizar lo que le pasa y cómo se siente. Una vez que prestamos atención y que vemos que está, que existe, tenemos que escucharlo para tratar de conocer, entender y conectar con lo que está sintiendo. No sólo con lo que piensa, sino con lo que está sintiendo. Para eso es fundamental prestar atención al lenguaje corporal, las expresiones de su rostro, los movimientos de sus piernas, qué hace con las manos, los brazos, la actitud corporal como un todo. Se puede profundizar en aprender la lectura del lenguaje corporal, captar y leer los mensajes no verbales, el tono de voz, los gestos, la expresión facial. Es la clave que nos permite acceder a las emociones de los demás. El tono de voz siempre es muy revelador del estado de nerviosismo o no en el que se encuentra una persona. Luego es importante ver si hay coherencia entre gestos, actitud corporal y palabras. O las palabras nos transmiten un mensaje y el rostro otro. Por último, algo que podemos hacer es preguntar directamente a las personas sobre lo que están sintiendo. ¿Qué te provoca tal o cual situación? ¿Cuáles son tus necesidades o preocupaciones? Una vez que conoces lo que está pasando la otra persona, tienes que conectar con lo que le pasa al otro. Es fundamental entender lo que le sucede a él y no pensar en lo que te pasaría a ti en su situación. El radar social, entonces, es lo que nos posibilita conectarnos con las personas. Cuando a las personas les falta ese radar social, decimos que se han quedado desconectadas. La empatía es esencial como sistema de navegación emocional. Nos va indicando cuáles son nuestras reacciones y comportamientos más adecuados, particularmente para poder tener un entendimiento con los demás, especialmente en el trabajo. Para entender las necesidades de nuestros clientes, nuestro jefe, de nuestros colegas y luego definir cómo reaccionar y comportarnos ante ellas. Si nos conectamos con los otros, podremos trabajar en el plano de lo que se puede y de lo que no se puede. Es importante ser empático a nivel individual, pero también con los grupos con los que nos toque trabajar o que tengamos que liderar. A las personas les pasan cosas, pero a los grupos como un todo también. Y es importante leer también y empatizar con el grupo. Hace unos años me tocó dar una charla motivacional sobre qué empleos relacionados con el mundo de internet podrían conseguir mujeres jóvenes. Llevaba mi presentación armada, contando las maravillas y las bondades de la tecnología y de grandes posibilidades que ofrecían las empresas. El público, madres adolescentes. No fue hasta que comencé a hablar acerca de cómo sus hijos se conectaban con la tecnología y cómo ellas podían ayudarlos en su uso correcto que comenzaron a prestarme atención sobre cómo ellas podían ser agentes de cambio tecnológico y conseguir así un empleo en el mundo de internet. No había para ese grupo tema más importante que sus propios hijos. Era el tema central que las unía y convocaba y evidentemente el único lugar posible por donde comenzar a conversar. Buscar y descubrir esos puntos de contacto y acceso a un grupo tiene que ver con la empatía que luego nos va a permitir seguir relacionándonos. Ahora piensa y anota dos o tres casos en los que la empatía o ser más empático te hubiera ayudado a relacionarte mejor con tu equipo. Luego describe qué podrías hacer distinto en el futuro si la situación volviera a repetirse. Así estarás mejor preparado para la próxima ocasión. Para que podamos trabajar con otras personas además de la empatía vamos a tener que desarrollar otra competencia que es la capacidad de influir. Según el diccionario de la Real Academia Española la influencia es poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra o con otras personas o para intervenir en un negocio. Y según el diccionario del español usual en México es autoridad, predominio o fuerza que tiene una persona sobre otra. Es también capacidad de alguien por el medio en el que se mueve o por sus amistades para ejercer cierto poder en algo o en alguien. Cuando hablamos de influencia estamos pensando en el modo en que una persona puede ejercer poder sobre otra persona. Pero este poder, esta autoridad tiene una intencionalidad. Cuando hablamos de influencia en este curso estamos hablando de utilizar la influencia y el poder con una intencionalidad positiva. Esto es una fórmula donde todas las personas intervinientes ganan frente a una determinada influencia. Y vamos a estar hablando de manipulación justamente cuando la intencionalidad es ejercer un poder sobre otras personas para poder obtener un beneficio propio en detrimento del beneficio ajeno. Siempre que estemos hablando de influencia paralelamente vamos a estar hablando de autoridad, de dominio y de poder. Entonces, ¿qué significa influir positivamente y con éxito? Significa poder obtener un resultado que satisfaga las necesidades legítimas de las partes. Conseguir resultados que se mantengan. Mejorar o como mínimo no dañar la relación entre las personas implicadas. Influir no es estar permanentemente controlando. El control es una ilusión. Ninguno de nosotros podemos controlar a otros 365 días, 24 horas al día. Para poder influir vamos a tener que desarrollar una emocionalidad que se vincula con la confianza. Solamente podemos influir en los otros cuando previamente hemos desarrollado esa confianza. Y entonces, frente a nuestra influencia, las personas que interactúan con nosotros a partir de la confianza adherirán a aquellas cuestiones que nos tienen convocados como colectividad. Para poder influir, primero vamos a necesitar conocer gente y grupos de personas a quienes influir. A veces la selección de esas personas se da de una manera natural u obligada, como muchas veces sucede en los empleos donde los equipos ya están armados. Sin embargo, según sean nuestros objetivos, tendremos que seleccionar estratégicamente las personas y los grupos a influir. Por ejemplo, si acabo de lanzar un libro sobre empoderamiento femenino, tendré que desarrollar relaciones con hombres y mujeres que quieran desarrollarse juntos. Crean en el empoderamiento de la mujer, estén dispuestos a participar en charlas sobre la temática y que en última instancia estén dispuestos a comprar o por lo menos a leer el libro. Entonces, para poder influir en las personas, primero necesitamos crear relaciones, muchas veces redes de relaciones y entonces necesitaremos hacer networking. Para poder influir, necesitaremos relaciones con las que podamos comprometernos, que podamos desarrollar en el tiempo y que estén basadas en la confianza. ¿Y cómo podemos desarrollar relaciones de confianza y sostenidas en el tiempo? A través de lo que escribimos, o de las organizaciones en las que participamos, o de las conferencias que damos, de las redes sociales que utilizamos, de nuestros grupos primarios de relaciones, familia, amigos, compañeros de trabajo o estudio, jefes, maestros. Si gente en la que confiamos nos presenta a otras personas, generalmente se da una transferencia de confianza que luego habrá que sostener o mejorar. Es importante identificar a las personas influyentes de interés en la propia organización o en otras organizaciones y tomarnos luego el tiempo para conocerlos y conectar con ellas. Pensar siempre en relaciones que sean beneficiosas para ambas partes. Piensa siempre qué gano yo con esto, pero también qué puede ganar el otro. Pero también es fundamental pensar cómo ambos podemos potenciar también a nuestras propias redes, nuestras redes de relaciones, para expandir así el impacto. Otras veces no tenemos tiempo para desarrollar relaciones de largo plazo y tenemos que intervenir en situaciones del momento en las que necesitamos influir a las personas. Es justamente en esos casos en los que nuestra propia emocionalidad, nuestro estado de ánimo, incluso nuestro humor, jugarán un papel preponderante para poder cautivar y luego motivar al otro. ¿Cómo puedes empezar a trabajar la influencia? Te propongo que pienses en las tres personas que más admiras por su capacidad de influencia. Recuérdalas o obsérvalas en acción. Ante una situación determinada, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de su reacción? ¿Cuáles fueron los resultados? Es fundamental ver casos de influencia en acción para tomar modelos de lo que funciona y no funciona y luego para desarrollar el estilo más acorde a nosotros mismos y a nuestra propia emocionalidad. Es evidente que las personas se influyen entre sí a partir de sus estados de ánimo. Es completamente normal que cada uno de nosotros influya en el estado de ánimo de los demás. Es perfectamente natural influir en el estado emocional de otro, ya sea para bien o para mal. Esto lo hacemos constantemente, contagiando o contagiándonos las emociones. Decimos que las emociones funcionan como un sistema abierto. Pensemos en nuestro sistema circulatorio. Es un circuito cerrado que no tiene conexión con lo que sucede en el exterior. Sin embargo, el circuito de estado de ánimo es un circuito abierto. Esto es, nuestro circuito emocional va a depender en gran parte de lo que le suceda en el exterior. Vamos a estar influyéndonos mutuamente. Pensemos, por ejemplo, qué sucede cuando llegamos a la oficina y vemos que nuestro jefe no está de buen humor, si nos influye o no nos influye. Pensemos cuando llegamos a la oficina y nuestro jefe está exultante. ¿Nos influye o no nos influye? Si nos influye, ¿de qué modo vamos a actuar? ¿Qué le vamos a decir en ese momento? Si vamos a aprovechar su buen humor para plantearle algo que hace tiempo venimos pensando y considerando, ¿ese es el momento apropiado? Es decir, el circuito de las emociones es un circuito abierto, es un circuito que contagia tanto para bien como para mal. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo cuando tratamos con diferentes personas en lo cotidiano para diferentes tareas. Ahora puedes intentar contagiar emociones en tu grupo. ¿Cómo puedes hacerlo? Una de las formas más simples es a través de la música. Si el grupo está bien, no hay conflictos, pero la energía es baja, podrías hacer lo siguiente. Por ejemplo, si estás dando un curso y tienes que retomar la actividad después del almuerzo, cuando la energía, por lo general, es muy baja, mientras todos van entrando y se acomodan, puedes poner una música que todos conozcan y que tenga mucha energía para que rápidamente cambie el humor y la atención de las personas. Otra alternativa tiene que ver con tu propia emocionalidad y energía. Si entras desganado a la sala, en lugar de estar parado te sientas, hablas muy despacio o se te ve cansado, el grupo tenderá a imitarte. Así que es una buena oportunidad de trabajar en tu propia energía y emocionalidad para que puedas verla reflejada en el grupo. Y una tercera alternativa tiene que ver con hacer participar a las personas que tengan la emocionalidad que quieras que se contagie al resto. Si no eres una persona muy energética o graciosa o lo que se necesite, busca a quien sí lo sea, dale el lugar y que empiece a contagiar su emocionalidad. Comienza cuanto antes y todo el grupo trabajará mejor. No podemos evitar los conflictos. Los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Tenemos intereses diferentes, expectativas diferentes. Interpretamos las cosas de manera diferente. A veces hay malos entendidos. Por eso los conflictos siempre van a existir. Otra de las competencias importantes que tenemos a la hora de desarrollar nuestra inteligencia interpersonal es poder manejar los conflictos. Muchas veces los conflictos se originan por problemas de comunicación, suposiciones, conclusiones precipitadas que llevan a transmitir un mensaje muy duro que al otro no le gusta escuchar. No se trata tanto de evitar los conflictos como de resolver los desacuerdos y los resentimientos antes de que estos emprendan una escalada que termine conduciendo a una auténtica batalla. Las personas dotadas de inteligencia emocional, con capacidad de escuchar y manejarse de manera prudente, son competentes para manejar con diplomacia y tacto situaciones complicadas y tensas, así como personas difíciles. Detectan potenciales conflictos, intentan impedir su aparición, explicitan los desacuerdos y saben qué hacer para superarlos. Es decir, saben manejar los conflictos y cómo evitarlos cuando estos pudieran ser francamente evitables. ¿Pero por dónde comenzar a resolver conflictos con inteligencia emocional? Como hemos visto durante el curso, siempre tenemos que comenzar por entendernos a nosotros mismos para luego comprender a los demás. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué nos pasa a nosotros mismos con el conflicto. ¿Nos sentimos a gusto? ¿Nos ponen tensos? ¿Preferimos que otro se ocupe? ¿Preferimos ocuparnos nosotros lo más rápido posible para liberarnos? Lo que hayamos aprendido de chicos en casa, la manera en que nuestra familia se resolvía en los conflictos, seguramente será la manera que repliquemos en nuestra vida de adultos. Así que conocerte y analizar cómo resuelves conflictos es el puntapié inicial. Un ejemplo de cómo las personas resuelven conflictos es el siguiente esquema de estilos de manejo de conflictos. Quienes evitan el conflicto, evitan la discusión. Quienes acomodan las necesidades de los otros sobre las suyas. Quienes refuerzan sus necesidades sobre las de los demás. Quienes negocian un compromiso, donde ambas partes consiguen algunas de sus necesidades y pierden otras. Quienes colaboran, buscan una tercera opción que incluye las necesidades de las dos partes. ¿Cuál prefieres para ti y para la organización para la cual trabajas? Por supuesto, el siguiente paso puede ser la capacitación y el entrenamiento. Puedes tomar cursos sobre manejos de conflictos, pero que no sean solo teóricos, sino en los que puedas practicar, con casos concretos, cómo resolver un conflicto. Y a la hora de poner las técnicas en acción, recuerda que siempre es importante comenzar escuchando al otro. Indaga en profundidad qué piensa, qué le pasa. Luego, comprometete genuinamente en intentar ayudar. Si el otro ve el compromiso, seguramente se abrirá a tus recomendaciones y sugerencias. Las personas socialmente inteligentes pueden conectar fácilmente con los demás. Son diestros en leer sus reacciones y sus sentimientos. Y también pueden conducir, organizar y resolver los conflictos que aparecen en cualquier interacción humana. Esos son los líderes naturales, las personas que saben expresar los sentimientos colectivos latentes y articularlos para guiar al grupo hacia sus objetivos. Son el tipo de personas con quienes a los demás les gusta estar porque son emocionalmente nutricios. Dejan a los demás de buen humor y despiertan el comentario de que es un placer estar con alguien así. Lidera con el ejemplo. Muéstrale a los demás cómo manejar sus propios conflictos para tratar de convivir en un ambiente mucho más armonioso. Existen múltiples estudios que dan cuenta que mejorar nuestro nivel de inteligencia emocional está ligado a un mejor liderazgo y a mejores resultados propios de los equipos que lideramos y de las organizaciones en las que trabajamos. La inteligencia emocional está relacionada con la interacción de las personas y eso es lo que sucede día a día en las empresas. Grupos que tienen que interactuar entre sí y con sus clientes para poder generar resultados. Volvernos especialistas en el manejo de esas relaciones y las emociones que encarnan es el desafío de toda persona que quiere realmente dejar de ser jefe para convertirse en líder de su equipo. Se ha comprobado que cuanto más inteligentes emocionalmente son los ejecutivos, más efectivos serán a todo nivel. Y que las empresas que han implementado capacitaciones y entrenamientos en inteligencia emocional han visto impactos directos en la toma de decisiones, en la productividad, ventas y en atención al cliente. Las personas con inteligencia emocional saben despertar el entusiasmo de las demás para poder tener una visión y una misión compartidas. Los líderes son en general personas con una alta inteligencia emocional, sobre todo los que son líderes positivos. Son personas que tienen capacidad de influir en los demás. Son personas que tienen la capacidad de ser empáticos, de reconocer y entender qué es lo que les está pasando a las otras personas y de actuar en consecuencia de una manera absolutamente efectiva. Y de esto se trata el liderazgo, de ponerse como líder al servicio de los liderados. Demostrar la intencionalidad de liderar, pero solamente esto va a ser posible si hay otras personas que me toman como líder. Y me tomarán como líder en la medida en que confíen en mí, me vean empático y respondiendo a sus necesidades o expectativas. Necesidades o expectativas que no siempre son manifestadas de manera explícita, sino que requieren de un gran sentido de la empatía por parte del líder, porque va a tener que leerlas a partir de sutilezas y situaciones no explícitamente develadas. Nuestras emociones nos indican en qué concentrar la atención cuando nos preparamos para actuar. Son captadores de atención que operan como advertencias, alarmas e invitaciones. Se trata de mensajes potentes que transmiten información crucial, sin poner necesariamente esos datos en palabras. No hay duda de que las emociones son un método de comunicación muy eficiente. Será un gran trabajo que tendrá que hacer el líder de manera constante. Reconocer sus sentimientos más profundos y saber lo que tiene que hacer para estar más satisfecho con su trabajo, y así poder contagiar y utilizar ese entusiasmo para motivar a otros y llevarlos a cumplir los resultados, haciendo que compartan una visión común. El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común. Como vimos, liderar con inteligencia emocional va mucho más allá de entender a los demás. Es motivar, ayudar a desarrollarse y alcanzar el máximo potencial. En este sentido, un líder deberá preocuparse por seguir cultivando de manera constante su propia inteligencia emocional, la de su equipo y la de la organización, para que todos puedan beneficiarse mutuamente. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales para la existencia humana, pero para bien o para mal, en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Las emociones dificultan o favorecen nuestra capacidad de pensar, de planificar, de acometer el adiestramiento necesario para alcanzar un objetivo a largo plazo, de solucionar problemas. Y en este mismo sentido, establecen los límites de nuestras capacidades mentales innatas y determinan así los logros que podremos alcanzar en nuestra vida. Y en la medida en que estemos motivados por el entusiasmo y el gusto en lo que hacemos, o incluso por un grado óptimo de ansiedad, se convierten en excelentes estímulos para el logro. Es por ello que la inteligencia emocional constituye una aptitud maestra, una facultad que influye profundamente sobre todas nuestras otras facultades, ya sea favoreciéndolas o dificultándolas. Elegí esta frase contundente de Goleman como mensaje final para este cierre. Hemos llegado al final de este curso, final de algo que siempre es comienzo de algo nuevo, y en este caso de una oportunidad de aprendizaje superadora. Es una oportunidad de que te des el tiempo de conocerte mejor a ti mismo. Para eso tienes que dedicarte tiempo. Tienes que poner en la agenda, realizar cursos, entrenamientos y test que te permitirán profundizar en el conocimiento de tus emociones, tus estados de ánimo, el nivel de automotivación, y sobre todo las temáticas que hemos desarrollado a lo largo del curso. Eso es una oportunidad para que empieces a poner en práctica ejercicios que te permitirán reconocer tus emociones, tus estados de ánimo y controlar tus impulsos. Prueba diferentes alternativas, elige para ti la que mejor te siente, respira profundo y controla tus emociones para que puedas ir tras tus objetivos y lograrlos a pesar de todas las dificultades, personas o situaciones complejas que se te pudieran presentar en el camino. Y si te interesa el liderazgo o si ocupas una posición de liderazgo, recuerda que solo se puede ser líder con otros que así lo consideran. Por eso, desarrollar relaciones especialmente de calidad, con compromiso y de largo plazo será fundamental para darle sustento a tu liderazgo. Tendrás que dedicarle tiempo también a esas relaciones, a empatizar con otros, a saber leer sus emociones y anticiparlas para poder relacionarte mejor. Pero fundamentalmente, ahora que conoces la importancia de la inteligencia emocional para las relaciones humanas y los resultados de negocios, podrás hacer propio el compromiso de ayudar a desarrollarse emocionalmente a la gente que te rodea, a tu equipo y a la organización en la que trabajas.